En lo personal yo creo que hay otros formatos que podrían ser los mejores, pero claro que pueden venir, o sea, no, como se decía en el pasado, sin estar invitados todos son bienvenidos, porque somos un espacio abierto, la universidad siempre lo ha sido, tal vez por razones incluso de seguridad y de logística sea mejor que llevemos a cabo otro tipo de actividades como foros en los que puedan participar representantes de las candidatas o de los candidatos si los hubiera, y algo que hemos hecho en el pasado y que por supuesto estaríamos en la mejor posición de hacer es ofrecer nuestras instalaciones para los debates que quiera llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral o los institutos, los órganos locales electorales también para el caso, no solamente hay elección presidencial, hay elecciones concurrentes y en el caso de la Ciudad de México pues hay elección de jefe o jefa de gobierno. Entonces, la universidad por supuesto que pone a disposición de las autoridades electorales sus espacios.